¡Muy bien! 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 Bueno, este... Los accidentes de moto de motociclista, pues, han tenido un incremento, ¿verdad? En estos últimos días han tenido un incremento que a diario, a diario, estamos atendiendo muchos, muchos accidentes de motociclistas. Hoy en la mañana, pues, en el kilómetro 15 de la Troncal del Norte, pues, atendimos también un accidente de un motociclista donde la esposa y el motociclista salieron lesionados.